Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estimado oyente, está aquí un día más Escuchando su podcast de preferencia Sí, así pasó Hoy estamos aquí un día más Desde el culo del mundo Que parece ser que se acaban de enterar Que hoy tocaba doble Ya les iba a decir Bueno, vayas a la vez Me cayó como madre Lo dijimos Lo dijimos Hasta yo pregunté Hoy es doble Ahorita que me preguntes Mal, bastante mal No te creas Hoy estoy hasta la madre Hoy tengo hambre Hoy no he comido Así que vamos a hacernos un favor entre todos Y vamos a hacerlo rápido Como están los amores Aquí con mis dos colegas y amigos de la Iniciatura Con Pau, ¿cómo estás Pau? Feliz Bueno, pues ni pedo Aquí haciendo lo mejor para darles este contenido de calidad Este va a ser más gordito, güey Porque pues ya este, ¿cómo se llama? Es menos lo que vamos a hablar, güey Estoy en el encuentro con mi colega mío, Yoshita Caló Pues, ¿cómo estás, Yoshita? Este, este, ¿cómo se llama? Me hubiera encantado que se hubiera grabado la reacción de Paulino ¿Cómo se hacen dos? Este, para nuestros patrons Patrocínenos, patrocínenos Tenemos una cámara chida Sí, güey Se ve muy chido ese pedo, eh De noventa mil barros Verdad, güey Estoy chingando, ¿verdad? Estoy chingando Pero sí, güey, no va a ver cómo son dos Es que sí, güey, me decías que estaba como que sentado Pero cuando tienes mucha hueva y estás sentado casi casi con el culo hasta abajo Así, güey, así de dos Sí, hasta teniendo sus pies encima de la cámara Tomando su teléfono Fue, en fin, intentando más allá de la actitud Porque ya me quiere a la fe Todos los que vienen a mi casa Acostarme y no salir después de nada Sí, tenemos una semana de puente, güey Bueno, eso sí, eso es lo que te conforta Pero bueno, este es el espacio y comenzamos Adiós, güey, lo cierro Bienvenidos a mi canal Ah, chile, así pasó Un podcast de historia mexicana y universal Donde su servidor, Alberto González Le va a contar a Ángel Paulino Chaya y Ejetaca López Una historia chusca, bizarra, increíble o surreal Acerca a algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia Como bien lo sabíamos Este episodio iba a ser doble Para ser el único que no enteraba en este lugar era Paulino Este En el episodio pasado estuvimos hablando del 94 en su primera parte Vimos el TLC Vimos el ZTLN El asesinato de Colosio Y las elecciones del 94 Más que gana Cedillo Entonces nos quedamos en agosto Y ahora vamos a pasar a septiembre Con un episodio Con algo que ya también vimos en otro episodio Me parece que es el episodio número 9 Cuando el 28 de septiembre de 1994 José Francisco Ruiz Macié Secretario General del PRI Y ex-cuñado Ex-ex-cuñado De Carlos Salinas de Gortari Fue asesinado en la Ciudad de México Al salir de una reunión Con los diputados electos de su partido En el hotel Casa Blanca Cerca del monumento de la revolución Ahorita que estoy volviendo a ver Al que estoy viendo el apellido Ruiz Macié Me estaba acordando yo wey De... Pues bueno El apellido Ruiz Macié Hasta el día de hoy Pues como que todo lo ubicamos Porque pues... Por la hija Güey, ahorita que lo pienso A la hija Le... Le podrán llamar Sí, mami Porque su tío mató a su papá Güey Y me ganaste El chiste, mierda Yo le iba a decir Porque, a ver, culero Ese es mi chiste, güey Déjame decirte Porque yo lo compartí, güey Yo lo compartí, güey No me acuerdo Qué bien, güey La página de memes La verdad No me acuerdo O sea, qué, qué, este Qué mierda vi Sobre que había Ruiz Macié Que dije No mames Creo que lo publicó Política básica No, no política básica Este, momentos sublimes De la política en México De que puede ser Simba Ajá Me acuerdo Me acuerdo No sé Yo lo compartí, güey No me acuerdo Qué mierda Ha visto Claudia, güey Que literalmente compartí Así que no mames, cabrón Me acabo de dar cuenta Que esta morra Le podemos decir Simba, güey Porque su tío Mató a su papá, güey Qué literal, güey Tío mató a su papá, güey Pero bueno El asesino material Del líder periodista Fue identificado rápidamente Como Daniel Aguilar Trevillo Un joven Tamaulipeco De 2, 28 años Que llegó a la capital Con un amigo En busca de una mejor vida Como vimos en el episodio especial En el episodio dedicado A este tema El identificador de dónde verga Era el güey Que lo mató Fue un desmadre Primero dijeron Que era de Guerrero Luego dijeron Que era de Golipas Luego le cambiaron el nombre Que tenían edad O sea Hicieron un desmadre Este Aguilar Trevillo Y su amigo Fueron contratados Por Jorge Rodríguez Hermano Hermano de Fernando Rodríguez Secretario técnico De la comisión De recursos hidráulicos De la cámara De diputados Para cometer el crimen Sin embargo La mente maestra Detrás del asesinato O al menos Lo que se cree Fue Manuel Muñoz Rocha Diputado por Río Bravo Tamaulipas El cual Según el escritor José Agustín Fue motivado A atentar Contra la vida De Ruiz Macías Ya que apoyaba Una serie de reformas Que no convenían No obstante Como ya lo vimos En su episodio Muñoz Rocha Desapareció Sin dejar rastro Al día siguiente Del asesinato El 29 de septiembre Cuando se comunicó Por última vez Con su esposa Donde a través De una llamada Telefónica Se despidió de ella Y le dijo Que se cuidara Y que según La esposa Se lo dijo Como que muy agitado El asesinato De Ruiz Macías Sin borrar el país Ya que era el segundo Magnesidio En el año La versión popular Era que se corría De boca a boca Entre la sociedad mexicana Era que Ruiz Macías Era un cercano Colobador de Colosio Por lo que La cúpula del poder Que mató a Colosio También mató a Ruiz Macías La realidad es que Pues no se sabe exactamente Que clase de relación Batumieron ambos políticos Pero si es conocido Que Ruiz Macías Era visto como Un incómodo Dentro de la familia Salinas Debido a su corriente Política Que se encaminaba A una reforma Dentro del PRI Debido a esto Este A esta imagen Del cuñado incómodo En 1995 Ya con Ernesto Serío Como presidente La PGR Presentó ante un juez Un documento Donde afirmaba Tener pruebas Feasientes De que en algún punto De marzo De 1993 La familia La familia Salinas De Gortari O sea Carlos Raúl Y Adriana Que era la esposa Se reunieron Con su padre Raúl Salinas De Lozano Y decidieron Eliminar físicamente A José Francisco Me da risa Porque siento Que estamos viendo Como una historia Del padrino No tuvimos Que matar Es como La escena De Es el cuñado ¿No? De El que matan Al final Del padrino 1 Es el cuñado ¿No? De Tú cinéfilo No man Es que tiene La nota que ve Esa película Es el cuñado Es el que matan Al final Porque es el que Vendió Al hermano De este Vito Ajá No, no, no Es este De Ay puta De De los Corneoli Pero A su hermano Sonny El que vendió Por Por la otra familia Bueno Tenemos que ver El padrino Yo lo he visto Las otras dos ¿No has visto? Güey es que O sea Yo en una tarde Me las chingué todas La verdad Es tan buena ¿No? Pero bueno Entonces como Este Vamos a ver La primera Salimos de Vortar Y pues a ver Si se crea El padrino Güey Y la investigación Tomó un rumbo Inverosímil A partir de 1996 Pero pues Este Vaya Porque ya sabemos Exactamente Que fue lo que pasó Y ahorita lo vamos a Volver a platicar La muerte de Ruiz Macía Pone un punto De inflexión En la crisis económica Que se estaba gestando Porque según Los registros Del propio Inegi Justamente En el momento En el que matan A Ruiz Macía Es cuando La deuda De los tesobonos Supera A la cantidad De dinero Que tiene México Es cuando ya Es el punto De no retorno Y cuando ya De aquí para adelante Sabemos Nos va a cargar La verga Ya no tenemos Que evitar Que nos cargue La verga Ahora es ¿Cómo puede ser Que nos cargue La verga De menor manera Posible? O sea ¿Cómo librarlo De la mejor manera Posible? Entonces Ya vimos En el episodio Este De ¿Qué emo Fue la Investigación Del caso De Ruiz Macía? Ponen a un señor Que se llama Antonio Logo Sanogracia Como Procurador General de la República Y esta a su vez Designa A otro señor Que le gustaba Inventar Historias Cuando estaba Aburrido Que era Paolo Chango Bezanilla Al frente Del caso Como fiscal Especial Del caso Colosio Ruiz Macía Este Chapa Bezanilla Es el que mete A A la vidente ¿No? No Mete a Otón Cortés A la cárcel Por el caso De Colosio Otón Cortés Que era El chofer De Colosio Y El gran aporte De Chapa Bezanilla A la historia De este país Es haber contratado A una pinche vidente Una pinche bruja Para resolver El caso De Ruiz Macía Y lo mejor Es que lo logró Entre comillas Claro está O sea Contró huesos Exacto Se supone Mira se supone Que No vimos en ese episodio Pero no está Demás A recordar Pueden checar Ese episodio Es el episodio Nueve Porque es una chula La historia Se supone Que esta señora Wey Tenía un puesto En un triángulo Sin tapalapa No estoy mamando Y se supone Que varios políticos Iban ahí Wey A que les hicieran Limpias Y pues ya sabes Wey Penejadas de políticos Y que se supone Que Raúl Salinas Era una de las personas Que más iba para allá Inclusive la doña Le traía Dientes De elefantes O sea ¿Cómo se llama? Marfil de elefante O sea Mamás Esotéricas Wey Estás como son los políticos A veces Este Y que Se supone Versión oficial Que un día A la señora Le llegó una carta Anónima Que decía Que había Que la persona Que escribió esa carta Decía Que había visto Como Raúl Salinas Había matado Batazos A Este Manuel Muñoz Rocha Y lo había Ido a enterrar A su finca El Encanto Que está Creo que en Veracruz O en Hidalgo Por ahí Entonces Cuando tiene la carta La carta Va con la Con la PGR La PGR No tiene mejor idea Que contratarla Y la llevan A la finca Wey Y la doña Camina por la pinche finca Wey En un momento dado O sea Con los ojos cerrados Va caminando la doña Wey No estoy mamando Wey Y de repente Dice Aquí Caban ahí Y a la verga Hay huesos humanos Wey No estoy mamando Esto neta pasó Wey No estoy mamando Y Chapa Pesario Estaba de que Wey Ya chingó su madre Ya encontramos A Muño Roche Y empezó a mamar Y pues al final Resultó que las Investigaciones forenses Dieron como resultado Que eran Huesos de diferentes Personas Y que En realidad Eran huesos Que correspondían Al suegro De la paca Entonces lo que Luego se descubrió Que la carta No era anónima Sino que la carta La escribió El esposo De la señora Y mandaron al esposo Al cementerio A desenterrar huesos Para irlos a enterrar ahí Pero el pendejo Olvidó el dato De que En la familia De esta señora Enterraban a las personas Juntas Entonces obviamente Agarró huesos De personas diferentes Y los echó Hacia la verga Y pues Valió verga El esmal De la señora La señora Terminó en la cárcel Este güey Renunció Se fue a España Lo agarraron allá Luego lo extraditaron Y al final Este Lo dejaron libre No me acuerdo Por qué Por qué Tiene a Varro Por realmente Pero al final Ya no pudo volver A ejercer Como Era el vato Era abogado Ya no pudo ejercer Como abogado Porque rompió El acuerdo De confidencialidad Luego después Entonces el don Ya no puede ser abogado Pero pues Esa es la increíble Historia de Chapa Pesanilla La paca La vez que la Que la PGR Contrató una bruja Para resolver Un crimen Pero bueno El 20 de noviembre De 94 En el estado De Tabasco Se llevaron a cabo Las elecciones estatales Para designar Un nuevo gobernador Para el periodo De 1994 Dichas elecciones En su momento Fíjate que no entiendo Por qué las elecciones En Tabasco Eran en noviembre ¿Cómo que? ¿Por qué? O sea ¿No es tu por la inundación A lo mejor? ¿Por qué fueron A votar en Canoas? Sí Puede ser Este Eh Como el No de que El peor estado Es el estado De enamoramiento Y eso que yo sé Es del estado De Tabasco Este Dichas elecciones En su momento No tuvieron una gran relevancia Sin embargo Con el pasar de los años Los sucesos acontecidos Durante este proceso electoral Tuvieron repercusiones A gran escala En la política nacional En estas elecciones Los candidatos Más relevantes Fueron Roberto Madrazo Pitado Candidato del PRI E hijo de Carlos Madrazo Becerra Gobernador de Tabasco Entre 1959 Y 1964 Andrés Manuel López Obrador Candidato del PRD Y Juan José Rodríguez Plats Candidato del PAN Que nadie conoce Y los resultados De la contienda Favorecieron al PRI Con 297.365 votos Que representaban El 56.10% De los votos Seguido del LOP del PG Con 200.087 votos Que representaba El 37.75% De la votación Al día siguiente El candidato del PRD El PG Comenzó a hacer Una serie de denuncias En contra del PRI Y de su candidato Roberto Madrazo Argumentando que Madrazo se reunió Con dos dirigentes Regionales del PRI En Tabasco Para cargar gente Y llevarla a votar Por el PRI De las casillas Denunció que En algunas casillas La cantidad de votos Fue mayor Al del padrón electoral De dicha casilla O sea Hubo más gente Hubo más votos Que gente Si bien Todo este conflicto Este Eh General de siguiente De la elección Fue mediático El jueves 24 de noviembre El PG Hizo lo que Más le gusta Inició Una marcha pacífica Hasta la ciudad De México A la cual Llamó Éxodo Por la democracia Marcharon Se fueron Encaminando Desde Tabasco Si No estoy mamando Desde Tabasco Hasta la ciudad De México Dos días Antes de la toma De investidura De Cerillo Con el objetivo De que Cerillo Anular el proceso Electoral Y ordenar a repetirlo Durante los primeros días De diciembre El PRD Comenzó a amenazar Con bloquear pozos Petroleros en Tabasco Si no se anulaban Las elecciones De ahí es donde te decía Yo que De tu jefa ¿No? Si De esta época Este conflicto Tuvo que ser mediado Por el secretario De gobernación Que a lo mejor No sonará su nombre Que era Esteban Esteban Moctezuma Barragán Que era el primer Secretario de gobernación De Cerillo Y que creo que duró Nada más como un mes Esteban Moctezuma Barragán Se reunió con López Obrador Y Madrezo Pintado Concluyendo Que se revisaría La elección Y que Si se encontraban Irregularidades En más del 20% De las casillas La elección Sería anulada Y Sometieron a revisión La elección Con dos Este Dos Este Personas externas Tanto al PRI como al PRD Adivina quienes fueron Bueno Uno nos va a sonar El otro no tanto Uno es José Agustín Ortiz Pinachetti ¿No lo suena? Y otro es un señor Blanco Panista Que es Bisnieto De un señor Que quería traer europeos Para acabar Con la raza indígena Vaya No han escuchado esto Un señor que se llama Santiago Krill Ay Dios Santiago Krill Fue observador De la revisión Y pues Güey Este Dije un día Este ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste? Es eso Hay una película En Netflix No me acuerdo ¿Cómo se llama? Bueno Habla acerca de Caspar Es un vato De Inglaterra ¿Qué piensa? Un juez El asunto es que Es como que El vato más respetado Y no sé qué pedo Porque según él Está intentando De remediar Todo lo que su familia Porque su familia Era esclavista Y la mamada Y resulta Que bueno Hay un vato Que se mete a su casa Y descubre Que este pendejo Tiene O sea Le gusta torturar A los ¿Cómo se llama? A los pagamundos Pues Y dice Verga Qué historial Este De este tipo De personas Por no generalizar De estas maneras Pero pues Sí Es que No me acuerdo Cómo se Creo que se llamaba Enrique El señor Era de tiempos Del porfiriato No sé si era el abuelo O era el bisabuelo Creo que era el bisabuelo Posiblemente Era el bisabuelo Este Se supone que el señor Fue secretario De relaciones exteriores Y tenía la idea Pues como Del blanqueamiento De México Siempre estuvo De ya Este De pues Traer inmigrantes Europeos Para que poco a poco Fueran desplazando A la A la raza indígena A la raza mestiza Y pues México Se convirtió En un país de blancos Y Qué curiosa es la vida Que su Seguramente su bisnieto Sigue teniendo Ese tipo de ideas Pero bueno No mames Voy a Santiago Crío Esa madre Traspasa A Gereciosa Villares Vea López Portillo Verga Así Jolopo Tienes prendida Tu cara Tu luz Pero bueno Entonces Santiago Grill Y José Agustín Ortiz Pinchetti Dieron por Válidos Los comicios Aun cuando se encontró Anomalías En el 70% Pero les valió Verga Les valió Verga Y de todas maneras Este Lo validaron Sin embargo Las anomalías Eran solamente La punta del iceberg En este proceso electoral Pues el 5 de junio De 1995 En la Ciudad de México Se entregaron 32 cajas Con documentación electoral Y financiera Del PRI Tabasco Que contenían Este Información Sobre la campaña Electoral De Madraza En esta caja Se hablaba De que la campaña Del PRI Tuvo un costo De 237 millones De nuevos pesos La cual Es una cifra 70 veces mayor A la presentada Durante la candidatura De Cerillo A la presidencia En el 94 O sea Que pues cada voto En Tabasco Costó 70 veces más Que un voto Para la presidencia De la república Como que no salieron Bien las cuentas De hecho se dice Se dice Que como tal Este Esos días No sé Creo que Es cosa que seguramente Muy seguramente Lo dijo el peje Que la campaña De Roberto Madrazo Fue más cara Que la campaña De Bill Clinton A la presidencia De Estados Unidos El de Estados Unidos Si Bill Clinton No no pero No no Pensé que era La bastida Porque la bastida Fue lo del Pemescape Si Ah entonces No no Fue más cara La campaña De Roberto Madrazo Que en la pinche Campaña presidencial De Bill Clinton Yo creo que Esa es una exageración Seguramente salía Del peje Pero verga O sea de todas maneras Si es muy cabrón Pensar que 237 millones De nuevos pesos En un pinche estado Que no representa Nada Como es Tabasco Que no representa Ya lo escucharon No representa nada Políticamente Chingada madre Tabasco vale verga Política Políticamente No representa nada Es como Si huele miliano Lo que es Baja California Subur Tabasco Campeche Tlaxcala Y Colima Viven 20 personas Todas juntas En esos estados O sea No vive nadie ahí O sea Campeche creo que Es el Exacto Este Creo que Campeche No sé si es Campeche O Colima El estado con Menos población Electoral O sea El estado más pequeño Electoral No sé si es Baja California Pero el punto Nadie vive ahí O sea Lo que representan Políticamente Traducido en votos Es nada Nada O sea Nada de nada Pero bueno El problema electoral De Tabasco No tuvo una solución Este Este Satisfactoria Para el PRD Lo cual provocó Que López Obrador Emigra a la Ciudad de México Para participar internamente En el PRD De hecho Fíjate que En el documental Que te pasé Wey Descubrí Wey Que Cárdenas Wey En el En el 89 Cuando se estaba formando El PRD Cárdenas Dijo Que el primer Presidente Del PRD Sea el PG Lo propuso Wey Cárdenas Loco aquí al pendejo Cárdenas Y el PG Dijo No El vato se negó ¿Por qué? Ya sabes Pero se negó Wey Y ahí está Wey El pinche video Está en el documental Como Cárdenas Está en la asamblea De conformación del partido Y dice Propongo Que el primer presidente De nuestro partido Sea el compañero Andrés Manuel López Obrador Y el wey Sube a la tribuna Y dice Agradezco Ya sabes Lenguaje parlamentario Pero declino La propuesta De ingeniero Cárdenas Para ser presidente Del partido Pero no mames Si te das cuenta De El peso que tenía el PG Y estábamos al otro día Del 89 Ya lo habíamos hablado En este podcast El PG Es Es el resultado De todas las chingaderas Que le hicieron A través de los años Esta es una Esta es una de ellas Como le he quitado En esa elección Porque a lo mejor La elección del 88 Estaría un poquito Más discutida Pero la del 94 Esa elección Contra Roberto Madrazo Puede ser Que a lo mejor Si la ganó Madrazo Que a lo mejor Lo que hicieron Fue nada más Inflarle el número Pero que definitivamente Fue una elección Que no hubo Igualdad de condiciones De competencia Definitivamente No hubo De hecho Me acuerdo Haber escuchado Que Como estamos hablando En el 94 No existía La ley electoral Que marcaba Como que los topes De campaña Entonces los partidos Se podían gastar Lo que quisieran Y que Dicen que existe Una foto La cual yo nunca He podido ver De que había Hasta dirigibles Con la cara De Cedillo Dirigibles Le voy a aportar A mis jefes Porque Ahorita apareció Que estaba viendo Obviamente De un refresco Si Yo lo compartí Si yo tuviera la oportunidad De crearme Una colección De utilitarios Yo lo haría Yo pagaría Por comprar utilitarios Porque así se le llama Que citara una gorra Un lápiz Una regla Una camisa Se le llama utilitario Es el nombre Que recibe De la ley Si yo tuviera la oportunidad De hacerme una colección De utilitarios Yo lo haría Hazlo Hazlo Como la colección De fósiles Lo exhibes En De hecho Se supone que Así como existían Los Petzilindros Tú te debes Acordar De esto de tu época Los Petzilindros También estaba El Cedilindro Los Cilindros Esos de Cedillo Petzilindro No recuerdo No conocí Los Petzilindros ¿De qué eran? ¿Cómo eran? Son pinches Vasos cilíndricos Se supone que Se le llamaban Petzilindro Porque andaba Pero eran Vasos cilíndricos Búscale Petzilindro Y pues existían Los Cedillol Los Cedilindros Que eran Lo mismo Pero con El nombre De Cedillo Es como Un pinche Eterno O sea Pues chica Tomás Yo tenía como Un año En ese tiempo Pero el Petzilindro Pues hasta Mi hermano Lo conoce Mi hermano Te lleva un año Mis jefes No lo tenían Mi hermana Te Mi hermano O no O no Llegamos a la civilización Allá Puta Es que en Cancún Estaba en pañales Estaba en pañales Puede que Por eso Puede que No llegó Cosas tan chidas Todavía hasta Los noventas Era una cosita Chiquita Pero bueno Ese año Llegó mi papá Fíjate Entonces Este Como que llegó Tu papá A Cancún ¿Tu papá no es de Cancún? No Mi papá es de Mérida Mi papá va a trabajar A Cancún Porque un hotel Y tu mamá Si es allá No Mi mamá igual Es de Mérida O sea Mi papá se casó Todo el pedo Tuvo mi hermana Y todo Y un amigo Que trabajaba En el hotel En el hotel Trabajaba primero Mi papá Aquí de Mérida Y luego le marcó Y le dijo Oye Aquí hay Aquí hay chamba Le dijo Hay dinero Y todo Y pues se fue Y hizo fama Y dinero De hecho Fíjate que Hace no mucho Estaba yo Viendo que Prácticamente Cancún Es como la última Bueno La parte Por así decirlo Vieja de Cancún No La parte vieja La del sur Es la Como que La última Ciudad planificada Cancún no estuvo Planificada Bueno La primera parte Le echaron ganas La ciudad Después Fíjate Se supone que Ese mismo modelo Que se usó en Cancún Luego lo usaron En la Ciudad de México Para hacer No sé qué Lo dudo mucho Fíjate La que sí estuvo Planificada Me parece que fue La de Bueno Playa del Carmen Ah no Si Playa del Carmen Es todo planificado Es la que está Más planificada Porque Cancún Literalmente Fue que Agarraron un plato Lo dejaron caer Y así Así como quedó el plato Órale Así va a estar Me recuerda Me recuerda La leyenda Del burro En Minaticlán Ahí se les he contado Este Bueno Allá en Mina La ciudad Que está al lado De Cuatza Pues las calles Son un desmadre Y no es como Por ejemplo Zacatecas Que las calles Son serpenteantes Porque Zacatecas No fue una ciudad Planificada Porque era una ciudad Minera Y tú dirás Bueno a lo mejor Puede ser por eso Mina no tiene montañas Es una pinche ciudad Plana Entonces porque chingados Las pinches calles Pero si Sapa la madre Así construyeron Las pinches calles Entonces Los de Cuatza Nos solemos burlar Muchos los de Mina Con que Soltaron un pinche burro Y por donde pasaba El burro Pusieron la calle Porque las calles Son un desmadre Bien puede ser eso También Porque como decís El trazo Es una ciudad Tiene como que Estar planificado Yo vi un documental Sobre eso De que Cancún Fue la última ciudad Planificada Lo rudo Mucho Se los voy a pasar Porque es un documental Serio Se los voy a pasar O sea la primera parte Pues si Lo que se van Hicieron primeros Pues si Eso si estaba bien Planificado Yo lo que me refiero Es a esta parte Obviamente Ya lo que voy Es Cancún Pues puta Cancún ya fue un monstruo Que terminó creciendo Y se terminó saliendo De las manos Y dijeron Pues chingue Su madre Hagan lo que quieran Esto es desmadre Con lo que están haciendo Pero pues yo digo De la primera parte De Cancún Lo primero que se hizo Lo planificaron bien Te digo Que se supone que Este Que ese modelo Que se usó en Cancún Luego lo llevaron A la Ciudad de México Para hacer colonias Con plegos habitacionales Me parece A ver A ver A ver Creo que te entiendo El pedo De como que De crear Ir creando Zonas De acuerdo Al crecimiento Del Trabajo Y al sector Ahí si te lo creo Está muy bien Organización En ese sentido La neta Crece Conforme crece La demanda Me parece La moral Entonces Crearon como que Zonas Como que Obreras Al cierto punto O sea Algo así Tengo un mito Que me gustaría Que me lo Que me lo refutan Ustedes Yo tengo un amigo Que me contaba Que en Cancún El camión Te puede cobrar Un dólar El de Estrano Te acepta ¿Verdad? Te acepta Dólares Si te acepta Dólares O sea Te hace la equivalencia Por ejemplo Te dice Yo la agarro Antes te cobraban Te lo siguen Al fondo Como de 10 pesos 12 según yo Porque Te lo Según yo O sea Medio dólar Si güey Pero posiblemente A los Zulingos No le dicen Medio dólar No porque O sea El que es más común Donde he visto Que se lo ocupan Es en la De la zona hotelera El de las combis Si pasa Bueno o sea El transporte urbano Es que hay dos transportes Zona hotelera Que cuesta 12 valos Entonces se aceptan El dólar Pero igual lo aceptan En el transporte urbano Pero es como que poco común La verdad Porque o sea Nadie es tan pendejo Como para Pagar un dólar Solamente un gringo Solo un gringo A huevo Digo es que no sé Porque yo cuando fui a Cancún Me subí en camión Pero pagamos en pesos Pagamos en pesos Todos pagamos en pesos Obviamente Eso lo conociste Creo que La plaza de las Américas Y yo Y la colonia esa Que te mostré No sé cuál es Prado Norte No sé cuál es No sé cuál es No sé ni una color Es un fraccionamiento Es lo que seguía De hecho está ser No sé si vistas la Ucro Ahí está Había un pinche edificio Te hacía la chingada No me acuerdo No me acuerdo Sinceramente Yo recuerdo Que el cambio de horario Si me chingó Aunque fuese solamente una hora Güey Amo Amo el cambio de horario Desde que no cambiaron horario Mis hilos de sueño Se reguló Para llamarnos ahorita Como dato El 30 de octubre Se cambia el horario El sábado El día que será que esté No El 29 Del sábado para domingo Pero bueno Entonces el peje Se fue a la Ciudad de México Estuvo Participó en el PRD En el cual llegó a ser Presidenta Nacional En el 96 Y en dicho cargo Fue pieza fundamental Ya lo vimos en el episodio del PRD Durante las negociaciones De la reforma política En el 96 Y sobre todo Del FOBA Pro A En el 97 Porque si hubo un cabrón En este país Que predijo Lo que iba a pasar Con el FOBA Fue el pinche peje Si hubo un cabrón Que siempre supo Que eso estuvo mal Que eso estaba mal Era el peje Esto lo vamos a repetir El peje Hoy en día Es el conjunto De todas las chingaderas Que le hicieron A través de los años Pero bueno Entonces De ahí Con su excelente trabajo En el PRD Porque pues Como vimos en el episodio del PRD La época de López Obrador Como Presidente del Partido Fue la época De mayores éxitos electorales Del PRD Pues esto Le abrió la puerta A ser candidato A jefe de gobierno De la Ciudad de México En el año 2000 Y ahí comenzó Su ascenso mediático En la política nacional La cual pues Te digo Puedes ver En ese pinche documental Que te pasé Y que pues Le gana la elección A Santiago Krill Para Para la Ciudad de México Pero bueno El 1 de diciembre De 1994 En el recinto Parlamentario De San Lázaro Ernesto Cerillo Ponce de León Tomó posesión Formalmente Como Presidente De la República Para el periodo 1994-2000 Cerillo tomó posesión En un clima De incertidumbre social Los acontecimientos Sucedidos A lo largo del año Preocuparon A la sociedad mexicana Quienes veían Tambalear Su supuesto progreso Logrado Durante Seccionó de Salinas Con el cambio De gabinete Jaime Sierra Puche Personaje muy importante En esta historia Fue nombrado Secretario de la Hacienda Y crédito público Por Ernesto Cerillo Tan solo 20 días Después de que Cerillo tomó La posición Formalmente Como Presidente De la República Comenzó Lo que a la postre Sería conocido Como el error De diciembre El Seccionó de Salinas Trajo consigo Una novedosa Política social Que ya vimos Que fue El Pronasol Que tenía como objetivo Aliviar las consecuencias Sociales Del proceso De reestructuración Económica Que el gobierno De Miguel de la Madera Había comenzado Y esto se haría Dándole prioridad A la población Indígena A la población De las zonas Áridas Y a los pobres De las áreas Urbanas Y rurales Dotándolos De infraestructura Como carretera Redes eléctricas Etcétera Entonces Evidentemente Para poder hacer esto Necesitabas Varo El cual México No tenía ¿Qué se hizo? Pues El Buenos Aires Encontró El modo De financiar Este Y demás Proyectos Por una parte Las privatizaciones De las empresas Dejaron Una alta Derrama Económica Si dejó Varo Aunque las vendieran A precios ridículos Ya hemos hablado De este tema Dinero dejó Entonces Este Este dinero Que fue dejado Que fue dejando Se fue yendo De diferentes partes Pero sobre todo Se fue al Prunasol Pero El método principal Del financiamiento Del Prunasol Fueron los tesobonos Los famosísimos Tesobonos Estos eran Títulos de crédito Este Negociables Denominados En moneda extranjera Y pagados En moneda nacional O sea Era el revés Este El gobierno Llegaba Ponto Tú tienes Tú eres slim Ponto Chica Si Polina Tuviera ese dinero Puta No estaríamos Aquí en el culo del mundo No estaríamos En el culo del mundo Y tendríamos dinero Para pagar congresos Agarraría ¿Sabes qué? Al chofer Llévalos a sus casas Puey Por favor Agarras Adiós Pero bueno Les compras Uno Les compras Unas Unas Pero pues sí Entonces Te das de cuenta Que tú eres slim Y yo soy el gobierno Digo Güey Préstame 100 millones De pesos Y se va Pero el truco De Tesobono Es que Yo no Esos 100 millones No te los voy a pagar En pesos Te los voy a pagar En dólares Ay Dios Tú dirías ahorita Qué clase de ser Estúpido Hace eso Por cierto Hablando de slim El self Va a tener que pagar Indenización A TNT Total Pay Por prácticas De monopolio A huevo A ver Va a ser señor Entonces tú dirías Qué clase de ser estúpido Pensaría que eso es una humanidad Porque no solamente Este lo voy a pagar En dólares Este lo voy a pagar Con intereses Ay Dios santo Tú dirías Qué clase de pendejo Haría eso Tiene su por qué Y este es el gran problema Que es Una de las hipótesis De mi tesis Y es Que en cierto modo El pronasol Fue una apuesta Que salió Terriblemente mal En el sentido De que como el pronasol Estaba creando Infraestructura No solamente Era infraestructura Para que la gente Tuviera ya carreteras Tuviera luz Sino Para que cuando Vinieran las empresas Extranjeras Dijeran Oye güey Puedes instalarte Aquí en esta zona Que hay carreteras Hay escuelas Para la gente Que trabaje Hay casas construidas Hay conectividad Hay todos los servicios Básicos Instálate acá Y darle empleo A todas las personas Que estuvieron por ahí Esa era la idea Se estaba modernizando En cierto modo Para que pues Hubiera mejores redes De conexión Del transporte De mercancías La mamá Entonces la idea era Vamos a invertirle Un chingo a esto A que se modernice La infraestructura Del país Para atraer Inversión extranjera Que deje Derrama económica Fortalezca la economía Y fortalezca El peso Frente al dólar Entonces así En cierto modo Tu me vas a Tu me habrás prestado Cien millones de pesos Pero en el futuro Esos cien millones De pesos Como tal Van a equivaler A punto Ochenta millones De pesos Del futuro Porque el peso Ya es más fuerte En el futuro Es que está cabrón O sea Entiendes el punto Es una apuesta Muy pendeja Muy pendeja Pero que en ese momento Tenía un poquito De sentido Porque el TLC Era O sea El proyecto Neoliberal Era muy ambicioso Obviamente Como todos podemos saber No ocurrió así En buena medida Porque pues A lo mejor Fue demasiado ambicioso Por parte de Salinas Y pues Pasaron tantas Pasaron tantas Mamadas Durante el 94 Que pues prácticamente La inversión extranjera Nunca llegó Y como nunca llegó Llegó un punto En el que nos quedamos Sin dinero Y había que pagar Esa deuda Y pues Explota la burbuja Y le terminó Explotando a Cerillo Que por eso es que Yo compartí el otro día Que a mí me parece Todavía increíble Hoy que en pleno 2022 Sigamos culpando A Cerillo De la crisis del 94 Cuando realmente El único Delito De Cerillo Es tener un pendejo Como Sierra Puche O en la Secretaría De Hacienda Porque realmente Lo que dicen es que El error de diciembre No es como tal la crisis Sino la pendejada Que hace Sierra Puche Porque Sierra Puche Lo que hace Es que Cuando se reúnen Cuando se hace El conclave Entre el gobierno Entre Hacienda Y el gobierno De que dicen Vamos a tener Que devaluar Sierra Puche No se sabe Si por error O error Entre comillas La caga Y le dice A un cierto Grupo de empresarios Oye Se va a devaluar Y entonces Los empresas Dicen Ay cabrón Oye Eso Tú lo verías Como un error Honestamente Cabrón Honestamente No se Porque yo se A ver Sierra Puche Tenía inversiones De algunas empresas No lo sé ¿Qué fue de Sierra Puche Después de ese pedo? Lo mandaron a la verga Y nunca más volvió A regresar Al servicio público ¿Pero qué Acabó? Pobre lo que había acabado No mames O sea Secretaria Por eso No dudo que tuviera Algún tipo de inversión Entonces Le dice a los empresarios Se va a devaluar Y comienzan Entre los propios Empresarios mexicanos A decir Oye no mames Se va a devaluar Y empiezan a cambiar Todos sus pesos Por dólares Y eso Le termina De dar La madre A las de por sí Ya muy chingadas Reservas Y eso Agudiza Aún más La crisis Pero era una crisis Que iba a pasar De todas maneras O sea Realmente El único error La única estupidez De ser Y es pues Eso De que se le avisó A los empresarios Antes de hacerlo Y los empresarios Sacaron más dinero Del que Por si Ya poquito había Y hicieron la crisis Más cabrona Pero la crisis Ahí iba a estar O sea No había manera No había escapatoria Y cuál fue El producto De la crisis Las maromas Que se aventó Salinas Para financiar Sus proyectos O sea En la crisis Crisis Es totalmente Culpa de Salinas Y Cerillo La salvó O sea Nos pudo haber ido Muchísimo peor Porque para la magnitud Porque aquí ya No solamente Estamos hablando Si podemos Podemos juzgar De todos Los gobiernos Más cabros Pero si Algo Algo podemos Escatar Es que Tienen personas Que están En los puestos Correctos A los momentos De los chingadazos O sea Porque podremos Decir Güey Que O sea La crisis Porque Vaya La crisis económica Del 94 A diferencia De otras No solamente Fue como De que Ay Tenemos mucha deuda No solamente Fue eso Sino que Prácticamente Estuvimos A nada Güey De que La puta Economía Colapsara Totalmente O sea Ya no estamos Hablando de que El gobierno Se quedara Sin dinero Todos Nos íbamos Ir a la verga Güey Todos Incluyó el sector Privado Porque el mismo Sector privado Lo que hizo Fue meter Un chingo De dinero Que al final Valió Verga Entonces Cuando Se mete Un chingo De dinero Que pierde No tienen Liquidez Güey Para empezar A pagar Sueldos Entonces Prácticamente Es como si Todos Iban a quedar Sin trabajo Iba a colapsar El sistema Económico O sea Era un desmadre Épico De proporciones Épicas O sea Jamás En la puta Vida Se había visto Algo así O sea Realmente A lo mejor Ahorita No lo dimensionamos Porque no sucedió Pero en su momento Si hubiera pasado No mames Seguramente Te seguiríamos Seguimos Argentina O sea Pero Argentina Al triple Porque Los bancos Iban a quebrar ¿Qué significaba Que los bancos Iban a quebrar Todos iban a perder Esos ahorros Las hipotecas Los carros Las tarjetas De crédito Todos Iban a la verga Si no hay bancos ¿Cómo te va a pagar La empresa? La empresa que tiene Préstamos de los bancos ¿Qué va a pasar Con esas empresas? O sea No dimensionamos A veces En lo que fue La crisis del 94 Y que en cierto modo Pues si tuvimos Que recurrir A que Estados Unidos Nos diera dinero Pero recordemos Que Todo lo que nos Prestó Estados Unidos Se pagó En ese sexenio O sea Zerillo Saldó la deuda Con Estados Unidos En ese sexenio Lo que fue Ya fue a prueba Pues Ya fue otro pedo Que eso si Se lo ponemos a achacar Pero como tal El manejo De la crisis Si no hubiera sido Zerillo Quien sabe Como nos hubiera ido El Fogapro Es el mecanismo Con el que se pagó Que son los tesobonos ¿No? No El Fogapro Fue el mecanismo Con el cual Se rescató A las empresas Que habían quebrado Por tesobonos Por toda la deuda Por el tema De la deuda O sea De que pues Como Este Es que Realmente Lo que pasó Fue esto Se devaluó El peso Evidentemente Al devaluarse El peso Tu Dinero Vale menos ¿No? Entonces Como tu dinero Vale menos Pon tu También Por todo el tema Del pinche Telecego La gente Empezó a comprar Casas Empezó a comprar Carros Televisiones Armar mucho Crédito ¿No? Este Entonces Tu dinero vale menos Y las tasas De interés Crecen Entonces Resulta Que a lo mejor Si tu Si tu Compraste un carro De 500 mil Y él llevaba Estos 150 mil Con la crisis Volvías a deber 500 mil Pero ahora Resulta Que Ganabas menos Entonces No te daba El dinero Para pagarle A los bancos Entonces Como tu no tenías Dinero Para pagar No solamente tu Todos No teníamos Dinero Para pagarle A los bancos Los bancos No tenían Dinero Para darle A la gente Sus ahorros Porque recuerda Que los bancos Se manejan Así Tipo de que Tu metes 50 pesos A tu cuenta Y él luego Viene y me pide 50 pesos Yo le doy Sus 50 pesos Y luego Este Otra persona Viene y me da 50 pesos Y tu me pides Oye mis 50 pesos Y yo te doy Los 50 pesos De esa persona O sea Como que maneja Dinero que realmente No tiene Entonces De repente Tu me dejas De pagar Como verga Le doy 50 pesos Sus 50 pesos O sea Los bancos Ya ni siquiera Tenían dinero Para sustentar Lo que la gente Tenía Entonces Como ya La gente Los bancos No tenían Como pagar La gente No tenía Como comprar Y como la gente No tenía Como comprar Que pedo Con las empresas Las empresas No vendían Y como las empresas No vendían No podían producir Y como no podían producir Tenían que despedir gente Y como tenía que despedir gente La gente dejaba De tener dinero Para comer ¿Entiendes? Es el punto problema Es un desmadre De Que No lo dimensionamos Neta No lo dimensionamos Lo que pasó En el 94 No lo dimensionamos Entonces El foaproa Fue Fue El Fue El préstamo Que da el gobierno Para que las empresas No quiebren Y no dejen En el desempleo A todos Como lo que pasó En la crisis Del 29 Exacto Eso fue El foaproa El problema fue Que hubieron empresas Que entraron Al foaproa Que no tenían Porque básicamente Lo que fue El foaproa Fue que La deuda Que tenía De las empresas Las absolvió el estado Entonces había gente Había empresas Como Chedra Como Coppel Como Cementos Cruz Azul Que no tenían O sea Que tenían la liquidez Suficiente para pagar Su deuda Pero se fueron Y se la rimaron Al estado Y ellos se liberaron De la deuda Y el estado Lo absorbió Por eso el peje Insiste que Banamex Debe donar Todos los centros Históricos Al gobierno Porque los rescató Los tres Tiene razón Pero Este fue el foapro Entonces Fue eso Entonces Como estábamos viendo Este El tema De los tesobonos Pues como estábamos diciendo Hoy en día Era una pérdida Segura de dinero Ningún estúpido Había algo así Pero pues En el contexto De salinas Con el TLC Con una economía Que está abriendo Las inversiones Pues los pronósticos Apuntaban a que la economía Iba a crecer Muy cabrón Lo cual haría Que la adquisición De deuda En moneda nacional Para pagar en dólares No se viera Como una mala opción Pues el dólar Estaba ¿Cómo era la paridad En ese tiempo? Como a 10 baros Menos de 10 baros Creo que el dólar Estaba en 7 Y pasó a estar A 12.50 Parece Se mantuvo En 12.50 Hasta Peña Se mantuvo Más o menos así Este Entonces Te digo Creo que estaba Así como a 7.50 O 8 pesos Y pasó a 12 Entonces el 1 de enero Chequense El 1 de enero Del 94 Las reservas Internacionales Del país O sea La cantidad De dinero En dólares Que tenía El país Era de 24.978 Millones De dólares Cuando Cerillo Asume Como presidente Las reservas Internacionales Eran de 5.844 Millones O sea Tenemos 5.844 Millones Así como De guardadito Y la deuda Era de 18.334 Millones Cuatro veces Más De ahí Viene el problema Y eso fue La crisis En el 94 Que es lo que Te digo O sea Yo siento Que de no haber sido Cerillo Nos hubiera ido Mucho peor Porque recordemos Que la crisis Fue en el 94 En el 95 Fue como Que el año Culero Donde todo Vale verga Que fue Como que Donde todos Lo sufrieron En el 96 Medio Como que Lo estabilizaron Y en el 97 Ya estábamos Ya estábamos Volviendo a crecer Que De nuevo Es como Un crecimiento Entre comillas Porque es lo que pasa Por ejemplo Lo que estás diciendo Ahorita Con el PG De que Está diciendo No es que Estamos creciendo No estamos creciendo No estamos recuperando De lo que perdimos En la pandemia Pero si lo comparas A nivel que estábamos Antes de la pandemia No estamos creciendo Aquí es lo mismo O sea Si estábamos creciendo Pero No estábamos creciendo Siempre estábamos Recuperándonos A llegar al nivel Que estábamos Antes de De La crisis Y Pero pues Vaya O sea En cierto modo Si es un crecimiento Pero no es un crecimiento Si no hubiera habido Esa crisis ¿Cuánto hubiera crecido El país? De hecho Eso también es algo Que le dicen Muchos a Fox Que Fox dice No es que mi gobierno Creció No es que tú Agarraste ya la inercia De lo que traía Cerillo Porque Cerillo Porque Cerillo Porque Cerillo te dejó Un país Económicamente Medianamente estable De hecho es lo que Dicen los autos En el sentido De que Fox mantiene La inflación Controlada En todo este aspecto Y la recuperación Económica Pero en cuanto A crecimiento Económico Y Calidad de vida Realmente No hay Crecimos A unos Cientos por ciento Pero es que Estábamos hablando De un crecimiento Que es más Una recuperación Que es más De la inercia Que trae la economía De Cerillo Que es como tal Yo lo veía Lo estaba escuchando Hace no mucho Con lo que dicen Que es como La recesión Que se viene Para el próximo año De que dicen Que como tal Es como si Las economías Fueran barcos Que tienen gasolina Y llega un punto En el que La gasolina Se acaba Pero por la inercia Que lleva El barco Sigue Sigue avanzando Pero llega un momento En el que se para Y es prácticamente Es eso O sea Lo que pasó Con Cerillo Fue que El barco Llevaba ya El impulso Y a lo mejor Se acabó La gasolina Pero seguía Avanzando Por la inercia Y eso fue Lo que le tocó Y pues Cuando paró Todo en el 2009 Cuando vino La recesión De la burbuja Inmobiliaria Con Calderón Pero bueno Y entonces Así fue como El 20 de diciembre Se devaluó El peso Bonita navidad We Verga Si eh Porque Literalmente Esto fue Fue la navidad We Fue la navidad El 94 Una crisis económica We Y una devaluación Que fue la primera De devaluación Desde Tiempos de López Portillo No desde Chivarría No López Portillo También devaluó No mames Claro que De López Portillo También devaluó Ah bueno Si la última Desde López Portillo La última Desde López Portillo Porque me parece Que Miguel de la Madrid No devaluó Es el sexenio gris No Es el sexenio gris El de Miguel de la Madrid El de la Madrid Será que Miguel No me acuerdo Si Miguel de la Madrid Devaluó Me parece que no Es que realmente O sea En términos así Es que realmente Lo que dicen Es que El Miguel de la Madrid Pues le tocó Como que el trabajo sucio Se como que agarró Todo lo que El cagadero que le dejó López Portillo Y lo acomodó Para que medianamente Salinas pudiera hacer Algo con eso Pero pues si O sea El sexenio de Miguel de la Madrid Fue de crecimiento cero O sea No crecimos No nos fuimos a la abierta Pero no crecimos Pero pues sirvió Como para darle La base de estabilidad Para que luego Veniera Salinas Porque con Salinas Si crecimos Si crecimos Si crecimos A que costo Exacto A que costo Exacto Porque si yo me acuerdo Que Como Salinas Si íbamos a tener Como crecimiento El 4 o 5% En algún que otro año O hasta 8 En un año Pero pues luego En el 94 Para abajo Por la burbuja Que fue El tema De la deuda De los tesómonos Cabrón Creo que A lo mejor Este sintió Como lo que decíamos En clase Que Se sintió Más en la ciudad En el campo En efecto Sí Porque es lo que Hablaba con El coordinador De que me decía No sé Si colapsa la economía Ya me voy a ir A mil Pero me dijo Que pasó Una pandemia La pandemia No afecta tanto A los pueblos La agricultura De subsistencia Porque si tienes Autosubsistencia Pues Técnicamente Técnicamente No te Técnicamente No te debes Preocupar O sea Te puede valer Mala En los efectos Internacionales A menos A menos De que Tú Lo que produces Lo vendas Pero por ejemplo Una si te salvas Pero una si te salvas Porque puedes Bueno por lo menos Hambre no pasas Pero de todas maneras Yo siento que Si la resientes En el tema De que Bueno chicos Vamos a comer Papaya No me está entrando Dinero Y si me enfermo ¿De dónde voy a sacar Para pagar mis medicinas? Y de dónde voy a sacar Para pagar la luz Siento que al final Te pega No tanto Al punto de que Termines en los huesos De que tienes comida Por lo menos tienes Ahora otras cosas A ver Hay Hay seguro Pura Insabi O sea En el total abandono No vas a crear Exacto Pero es como decía Una vez te vas a la ciudad Ya valiste verga Porque Eres mano de obra Y la gente Y las empresas No necesitan mano de obra Pero bueno Con eso llegamos Al final de este episodio A ver Opiniones que tengo Paulino ya Ya quiere Pues Que está muy chido Hacer el recuento De pues Lo que pasa en este año Que pues Puta Es la cruz de México Prácticamente En muchos sentidos Por todo lo culero Que se vivió Y que todavía Se sigue recordando O sea Sí Entonces Pues para que no se olvide ¿No? Que no se olvide El 94 no se olvide Comentario que tengas ¿Tú? ¿Tú? Decir de que Es una crisis Sin duda Interesante Replantear Muchas cosas Dentro del panorama De la vida cotidiana Y recordar De que somos Este Nuestra vida No da para mucho Ante Ante lo que puede pasar En la estructura Y decir de que Este No No hay esperanza No No Para que Para que Para que Les doy un mensaje Motivacional Y decir de que Pues Este No inviertan en Bitcoin Ni en NFTs Ni en NFTs Ni en NFTs Pero bueno Con eso llegamos Al final de este episodio Muchas gracias Por habernos escuchado Nos pueden seguir Como Arroba Si Paso Podcast En Facebook Instagram Y en Twitter A mi me pueden encontrar Como Arroba En Manuel 56 En Instagram Y en Twitter A ti Pau A mi me pueden encontrar Como Hey Pau En Facebook Y en Instagram Y en Twitter Como Pau Y en Bajo Tres S Tíyoshi Ahí pueden estar En Instagram Como yoshi.2837 Pues bueno Y ya se la saben Muchas gracias Por habernos escuchado Y nos vemos La siguiente semana Hasta luego Hasta luego